Diego, guapo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Broncos, a parar! ¡A parar! ¡Broncos, a parar! ¡A parar! ¡Vamos, broncos! ¡Bien! Y quiero verte a estos broncos haciendo el uso de su poder. ¡Que no pasen, broncos! ¡Que no pasen! ¡Broncos, a parar! ¡A parar, ataque! ¡No lo dejen avanzar! ¡No lo dejen avanzar! ¡A parar, ataque! ¡A parar! ¡A parar! ¡A parar, broncos! ¡A parar! ¡A parar, broncos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Regresala! ¡Regresala! ¡Vamos! 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 ¡Lacobando! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos, Rancobando! ¡Caray, caray! ¡Acaray! ¡Ahí! ¡Vamos, Branco! ¡Eso! ¡Eso es el objetivo que da! ¡Y el objetivo que da! ¡Ser un equipo campeón! ¡Ser un equipo campeón! ¡Ser un equipo campeón! ¡Fue el equipo campeón! ¡Aparad, Branco! ¡Bien! ¡Eso es el ronco! ¡Aparad, Branco! ¡Aparad! ¡Ahí, a parar! ¡Aparad! ¡Abran huecos! ¡Abran huecos! ¡Abran huecos! ¡Abran huecos! ¡Aparad! ¡Aparad! ¡Gracias! ¡Aparad! ¡Así era el Stern y sea el obede! ¡Aparad! 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 ¡Fue el toque! ¡Aparad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aparar, Broncos! ¡Aparar! ¡Aparar! ¡Vamos, Broncos! ¡Aparar! ¡Aparar! ¡Aparar, Broncos! ¡Aparar! ¡Aparar! ¡Aparar, Broncos! ¡Aparar, Broncos! ¡Vamos, Broncos! ¡Vamos, Broncos! ¡Vamos, Broncos! ¡Cueve! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Se bloqueó por la espalda 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 ¡No lo dejen avanzar! ¡A parar, a tatear! ¡No lo dejen avanzar! ¡A parar, a tatear! ¡Vamos, chicos! ¡En medio, en medio! ¡En medio, chicos! ¡Bien! ¡Que no pase! ¡Lle a Coré, 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 Coré! ¡Lle a Coré, a Coré, lléve! ¡Lle a Coré, Coré, Coré! ¡Vamos, unión! ¡No lo dejen avanzar! ¡A parar, a tatear! ¡A parar, a tatear! ¡A parar, a parar! ¡Broncos a parar, broncos a parar! ¡Vamos, broncos! ¡Vamos, broncos! ¡Ven a salar, regresa! ¡Ven a salar, regresa! ¡Ven a salar, regresa! ¡Proncos a國家! ¡Ven a SALAR完全ar! ¡Si hemos helado, bolcos! ¡Ven a salar, regresa! 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 ¡No le a—— lo dejen acknowled affecting! ¡Ah, sí le Мне, me voy! ¡Los gr unhealthy! ¡Qué malo! ¡A naür ymalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Broteja en el core! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se las jueguen! ¡Vamos! ¡Soy a las dos! ¡Uno más! ¡Broncos! ¡Broncos! Todos y los gritanos ¡Broncos! ¡Broncos! Todos y los gritanos ¡Broncos! ¡Broncos! ¡Echo! ¡Que de un pantalón! ¡Que de un pantalón! ¡Este pantalón! ¡Este balón! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Acá! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Claro decía los broncos son! Son los mejores, los roncos son los mejores, es ahí chicos, bien, yo si le voy le voy a los roncos, por la lateral, por la lateral, eso ahí, esos son nuestros roncos, esos son, vamos que no pase, que no pase, vamos broncos a parar, a parar, agárralo. Bola, bola, queremos esa bola, 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 queremos esa bola, le voy a los roncos, yo si le voy le voy a los roncos, bien, bien, bien. ¡No los dejen avançar, no los dejen avançar, no los dejen avançar! ¡Aparar, a atacar! ¡Agárrenlo! ¡Bien! ¡Aparar, a atacar, no los dejen avançar! ¡Bien! 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 ¡Atención, atención! ¡No los dejen avanzar! ¡A parar, a atacar! ¡No los dejen avanzar! ¡A parar, a atacar! ¡A parar, a atacar! ¡Oyen gocón! ¡Oyen gocón! ¡No los dejen! ¡No los dejen avanzar! ¡No los dejen avanzar! ¡Vá, señor! ¡Vá! 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 ¡Es que el lanza va! ¡Lanza! ¡Por ahí, ven! ¡Ese es mi color! ¡Para la urancha! ¡Esos son nuestros grupos! ¡Esos son nuestros grupos! ¡Esos son! ¡Esos son nuestros grupos! ¡Vamos a parar, brocos! ¡Venga, brocos! ¡Vamos a atacar! ¡No los dejen avanzar! ¡A parar, atacar! ¡No los dejen avanzar! ¡A parar, ataquear! ¡No los dejen avanzar! ¡A parar, ataquear! ¡No los dejen avanzar! ¡A parar, ataquear! ¡No los dejen avanzar! ¡Venga, Chabaco! ¡Bien! Quiero ser tu mamá, estoy orgullosa de ser tu mamá, salta, 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 salta sin parar, salta, 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 salta sin parar. Con ganas, Franco.